Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Hace yo un buen tiempo vengo trabajando truco Usando la forma de siempre hacerte bailar Soy mi música cubana, nadie puede aparachar Porque sé de dónde vengo y a dónde quiero llegarte Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo trabajo es mío, nadie me lo ha regalado A pesar de lo que digan yo sigo para adelante Es que vengo fuerte y duro, no hay quien me aguante Porque tengo un sentimiento, también tengo una razón Darte lo que llevo dentro y conquistar al bailado Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Y a base de sacrificio he llegado a donde estoy Como sé de dónde vengo, tengo claro a dónde voy Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Puede, puede que haya barrera Hay mucha piedra en el camino Pero siempre seguiré labrando mi propio destino Lo poquito que yo tengo ha sido luchado Lo mío es mío, nadie me lo ha regalado Te lo traigo para que baile como quieras Canilleano, canilleano Y llegaron los medales De la complicidad De Cuba ¡Cucha cuento! Caminando por la vida Me ha ganado lo que es mío De lo mucho que he luchado Tengo a Dios como testigo Por eso sigo pa' dante Y vengo a ser ronosa Cuando te llega, te llega Cuando te toca, te toca Piensa, razona Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma No hay chivo que se la coma Piensa, razona Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Ahí lo dice Juana Ahí lo dice Lona Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Me baño con flores blancas Y me paso una vagón Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Por eso, mira Que lleva que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Saúl Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma No hay chivo que se la coma Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Música cubana Se la traigo de la cama Que lleva que está pa' ti No hay chivo que se la coma Ay, por eso piensa No hay chivo que se la coma Me fui Música 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 Gracias por ver el video.